Hey que tal banda, bienvenidos sean todos a un vídeo más para este canal El día de hoy como ya lo vieron en el título o en la miniatura Les traigo un contenido diferente, un vídeo algo distinto a lo que solemos ver en el canal Porque el día de hoy les traigo una partida donde nos enfrentamos contra gente tóxica Y en verdad eran muy tóxicos pero al final les terminamos dando su merecido Quiero mencionar desde ya que el modo buscar y destruir por lógica es un modo donde se juega más táctico Donde se juega más tranquilo, donde uno no va a rushar a lo tonto Y pues hay ocasiones donde campearla, donde esperar al rival es normal Yo siendo sincero juego muy poco de esta manera en B y D Y también quiero aclarar que el modo que menos me gusta es B y D Porque no me gusta este tipo de juego Y por ese motivo es de que yo trato de evitarlo Pero si ustedes son personas que no aguantan como es de que juegan las personas que juegan este modo en específico Por favor no jueguen B y D porque se van a evitar muchos enojos En lo personal si la campean por mi no hay ningún problema Al final si pierdo una partida no pasa nada, solo pierdo unos puntitos y ya lo recupero Pero hay personas que se toman muy en serio esto Hay personas que insultan hasta en el chat del juego por perder, por jugar de cierta manera En el modo buscar y instruir que quieren que uno vaya a rushar a lo pendejo Que salga uno ahí en medio del mapa disparando y les diga donde está el rival o que se yo Les aviso desde ya porque estas personas estaban ahí insultando, estaban ahí toxiqueando en rank Por la manera de jugar o por el arma que llevamos, etc. Y pues al final como se los mencioné terminaron llevándose su merecido Porque jugamos tres partidas y las tres les ganamos a estos jugadores En la última le hicimos una épica remontada y es la partida que verán a continuación Ah y por último gente por si alguien conoce a estos jugadores no es de que quiera fomentar la toxicidad No es de que quiera ser igual que ellos, no es de que me quiera comparar Pero por si alguien conoce a estos jugadores por favor les mandan un saludo de mi parte Les mandan un besote y un abrazote Y por favor díganles que el nivel de un juego valga la redundancia Se ve jugando y no escribiendo chats, no escribiendo un testamento Y no insultando dentro de una partida Así que sin nada más por agregar Ahora si yo los dejo y nos vemos en un próximo video O en un próximo directo por Trovo Chau chau No, no lo escuché Si supieran con quien están jugando, están jugando con la bestia No hombre, caíla, a veces la manqueamos Póngale ZZ, no, no Ya les puse esto, lloran Hola Emilio de Harriet Bienvenido Emilio Ojo con el El Johan, el Johan se la va a rifar con la Cucunue Ahí si la manqueamos Kyrs Y ahorita ya se pusieron serios Ya se pusieron serios Y don abuelo, ya quieren ganar ahí La primera partida bro Bueno, igual vamos a jugarle La verdad no sé cómo le colocan Esa esquina A la Cucunue, loco Sadisto dice tú dijiste que tenías un curandero cual el que tiene el compañero o el morado Es uno de ruleta, pero no sé cuál es Ojo, se creen buenos si campean Estoy malo y aún así les gano Somos malos y aún así les ganamos No sé si me llegaron Tessniderkut dice un dato curioso es que la QQ Melting Blatt en general ya es la flat pero de retiro Ya aquí dice que legal es que se chingo la rodilla Uy lo mandé a dormir bro Uy lo mandé a dormir bro No mami se mató solito Y se mató solito Se mató solito No mames XD XD Si me banean nada más usted me da todo lo que me gaste en el COD pinche Yoyito XD Si me banean nada más usted me da todo lo que me gaste en el COD pinche No, no creo que lo baneen Meliadas La verdad no estamos diciendo mayor cosa Meliadas Buena Luis No, ya se pusieron furiosos men Ya se pusieron furiosos a ver que dicen Ya se pusieron furiosos Son tres curanderos el de la SKI es legendaria el de la PDW y el de la KN Vale se remonta banda Oye aquí estamos de chill Si eso no es nada comparación del Kirst Se remonta Yo sé que se remonta Y si no sé por qué en B y D Son más tóxicos gente Uy le pegué No, ya le iba a dar la vuelta men Le di dos hitmarkers con la SBD Que dicen Termina de calentar Estos vatos men Estos vatos ya estaban bien tilteados banda Dice cuando me he salido No hombre muchas veces Kirst No hombre por fin se van a llevar la victoria banda Vale se imaginan que la remontemos Oh my god Tessnidercut dice Te van a papiar Yoyo Meliodas dice Que ustedes digan que lo hacemos por lastima XD No, así que se la regalamos Para que no lloren Para que no lloren Para que no lloren les regalamos una partida Para que no lloren les regalamos una partida Kirst dice No más pique y no estoy yo pa' toxicar Kirst Y esto se remonta gente Y esto se va a remontar Y esto se va a remontar men Y esto se va a remontar bro A ver que dice Uy no, no Ya se los culiaron Vale, vale, vale Kirst dice verdad Ja 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 Jack Bick dice Concéntrese para que se queden callados Uy papá La planto, la planto La planto Uy Uy Se remonta men Se remonta Les vamos a escribir Let's go Let's go Hey Defend the objective The enemy has the bomb Tuspot dice Que escribieron Me dice Un testamento Tuspot Kirst dice Yo-Yo Dígale No todos tienen Cien mil subs Varetica Dice Dile mancos Uy Se remonta Uy Se remonta men Se remonta men Final round Ready fight Yacil dice Duerman a esos vans No mami No mami Gente No pobrecitos Pobrecitos Banda No Ya más allá de toxiquear No mami Que remonta men Ya vieron El karma Banda El karma Esto puede ir Para youtube Loco Esto puede ir Los unamos Esto puede ir Para youtube men Todo por Por estar toxiqueando Gente No mami Ya me di cuenta Que en B&B Es donde Más toxiquean Todos los jugadores Loco Se va Si Yaki Si La verdad Uno pierde Por toxiquear Banda Pero es que La verdad Porque se ponen A hablar Porque se ponen A hablar Vale Porque se ponen Allá a toxiquear Nos vamos a reportar No Yo ya estuviera Desinstalando El juego men No Pero pobre Ya llevan Tres partidas Perdidas Y sin Una partida Donde no estuvimos Campeando La men Ya ni recuerdo Quienes eran Gente Ya no se ni a quien Me voy a reportar Bro Bueno Reportar Todos por penetración Men La verdad Los penetramos Todos reportados Por penetración Súbelo como a Zelda Ni jugando contra tóxicos Y se remonta Jaja Ok 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 Ok